...de México y acá como característica pues tener en mente que como que a los pacientes con trastornos mentales pues regularmente los atendían personas que pertenecían a ciertas órdenes religiosas. Bueno, claro, no es exclusivo de las gentes con trastornos mentales, pues digo las personas con determinadas órdenes pues también apoyan al trabajo de muchos hospitales, no nada más de los hospitales psiquiátricos. Pero acá en los psiquiátricos como que luego se les dejaba toda la chamba, ¿no? Pero bueno, acá teniendo en cuenta como una línea del tiempo, viendo que se atendían a las gentes les decía por una parte en algún momento con la participación principalmente del Tribunal de la Santa Inquisición pero más adelantito y ya vemos acá en el siglo XIX, pues ya se aventaban a hacer diagnósticos, ¿no? Como estos que están acá, sílis, parálisis cerebral progresiva, panencefalitis, locura circular que luego le llamaron psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Y que ahora, bueno, sabemos que son los casos más graves de trastorno bipolar, ¿no? Y se hacían diagnósticos también, pues como decíamos cuando hablábamos de las clasificaciones pues de cuadros neuróticos, de histeria, que a lo mejor era lo que les pasaba a las monjas aquellas que decíamos en la presentación previa, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto de los glosarios para los términos pues ha ido cambiando y se ha ido modificando y decíamos en cuanto a las cuestiones actuales, pues hay que tener en cuenta que se les llama trastornos a todos, ¿no? Bueno, este, figura importante el doctor Peón Contreras en la historia de la psiquiatría aquí en México este, porque bueno, pues fue el primer profesor de psiquiatría este, dio clases en la Escuela Nacional de Medicina fue director del Hospital de San Hipólito pero a lo mejor el motivo por el que es más recordado es porque trató de correlacionar directamente las estructuras mentales que proponía Sigmund Freud este, aquellas del yo y el ello y el super yo las trató de relacionar directamente con estructuras cerebrales, o sea, hay un artículo por ahí clásico escrito por él donde proponía los diferentes sitios donde a él se le ocurría que podían estar situadas las estructuras mentales propuestas por el doctor Sigmund Freud para explicar el funcionamiento luego anímico de la gente, ¿no? Digo anímico en el sentido del funcionamiento, del pensamiento, de las emociones, de la razón de las funciones mentales en general, pues, ¿no? Y claro, bueno, pues en la actualidad sabemos que si hay áreas en el cerebro importantes para el control de ciertas actividades que luego lleva a cabo el cerebro digo, como ejemplos podemos mencionar ahorita nomás así de pasadita pues todo lo que conocemos como sistema reticular activador ascendente que luego sabemos que tiene que ver de manera muy puntual con la capacidad para poner atención por una parte pero luego además con las capacidades para mantener la vigilia y por lo tanto el estado de conciencia normal y también está relacionado con el ciclo este de que luego nos vamos para el lado de que la persona puede fisiológicamente entrar en estas situaciones de sueño o los ciclos, pues, propiamente sueño vigilia y sabemos que hay estructuras, como decíamos ayer que están relacionadas con el establecimiento de estas vivencias de placer y el hacer conciencia del placer que luego tiene que ver con el sistema de recompensa y así nos vamos, ¿no? que vaya, que realmente hay ciertas funciones cerebrales que tienen áreas de funcionamiento específicas aunque también por otro lado pues el funcionamiento cerebral general es mucho más complejo y las funciones luego se entrelazan unas con otras de manera que como que en ocasiones resultaría muy difícil especificar un área determinada para una determinada función, ¿no? también por lo que sabemos ahora en cuanto al hecho de que existe este fenómeno de la plasticidad neuronal o cerebral donde luego las funciones se pueden ver sustituidas en algún momento por diferentes áreas a las que nominalmente se consideraría están adscritas pero bueno esto pegándolo con la cuestión esta que estamos viendo histórica entonces recordar a José Peón Contreras y acá mencionar que así como se inauguraron atención para pacientes psiquiátricos en Guadalajara y en Monterrey pues en otros lados igual en Puebla, Jalisco, Mérida pero acá importante sobre todo bueno, el Hospital de los Juaninos en Jalisco digo, sigue funcionando y sigue dando atención para los pacientes psiquiátricos claro, en la actualidad con orientación por supuesto mucho más médica y con atención por parte también de especialistas, ¿no? pero acá el asunto a lo mejor en cuestión histórica o el punto importante es que en 1910 a inicios del siglo pasado se inaugura el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda digo, propiamente el manicomio de la Castañeda y entonces tenerlo en mente porque fue una situación importante históricamente aquí en México y fue importante porque en su momento el hospital, bueno propiamente era un manicomio pues, ¿no? el manicomio de la Castañeda pues era primero el más nuevo en Latinoamérica y además era el más grande y además era el que tenía los avances más importantes donde se llevaban a cabo las técnicas que estaban en boga y las que estaban de moda en ese momento a principios del siglo XX y todas estas maneras de atender a los pacientes psiquiátricos que luego existían en ese momento incluyendo los choques ya fueran insulínico o con metrazol o propiamente choque con este con electricidad pues la terapia electroconvulsiva así como la lobotomía prefrontal que luego todos suenan como bastante tenebrosos y este medio salvajes que bueno pues luego en algún momento puede que sí, lo sean este de hecho la mayoría ya se dejaron de utilizar pero este mencionar digo si para algo no sirve la historia pues luego es para ver lo que se ha ido descartando y lo que va quedando con el paso del tiempo y aquí tener en mente que el electrochoque la terapia electroconvulsiva sigue siendo una opción de tratamiento hasta la actualidad o sea este se sigue considerando que es una medida incluso humanitaria pues realmente para ciertos pacientes y pues de una vez ahorita mencionamos de pasadita que la terapia electroconvulsiva pues es una terapia este que se indica en la actualidad principalmente o la indicación principal para utilizar telapia electroconvulsiva es el caso de aquellas personas que tienen episodios depresivos mayores severos que son refractarios al empleo de los antidepresivos este que se utilizan de manera regular y que no responden a otros tratamientos que se han empleado para sacarlos de ese cuadro depresivo entonces paciente que no responde a los tratamientos antidepresivos comunes y corrientes que están disponibles en la actualidad pues a lo mejor es este candidato para buscar que se le aplique alguna serie de sesiones de terapia electroconvulsiva entonces ténganlo en mente así como para a lo mejor algún examen se utiliza la terapia electroconvulsiva en la actualidad pues sí se utiliza y cuál es el cómo se llama la la indicación primordial para para utilizar terapia electroconvulsiva pues este principalmente en los casos de depresiones refractarias a los otros tratamientos disponibles en la actualidad y por otro lado bueno aunque esta onda de la lobotomía prefrontal que este luego en ese entonces incluso se realizaba en el propio consultorio y de una manera así como muy poco eh cuidada o o muy libre pues este y que se dejó de utilizar posteriormente porque se veía que los resultados realmente no eran tan alentadores como se como se hubiera pensado este hay que considerar que de cualquier manera en estos en estas últimas dos décadas también pues ha habido como un resurgimiento de las técnicas neuroquirúrgicas que luego propiamente pudieran llamarse en algún momento psicoquirúrgicas o sea si hay en la actualidad una tendencia en algunos sitios a empezar a utilizar este técnicas quirúrgicas actuales para el tratamiento de algunos trastornos psiquiátricos también refractarios al tratamiento entonces bueno a pesar de que históricamente luego las técnicas eran como más rudimentarias y los resultados eran este poco alentadores en la actualidad pues algunas variantes están retomando a lo mejor de una manera más actual en el sentido de que se utilizan técnicas mucho más precisas y pueden dar resultado en casos de ciertos trastornos que luego son refractarios al tratamiento ahorita de momento podemos mencionar por ejemplo pues los casos severos y refractarios al empleo de los tratamientos actuales este de trastorno obsesivo compulsivo ¿no? entonces bueno hay que pensar que a pesar de que en su momento las opciones se dejaron de lado pues este retoman luego fuerza en algún momento a lo mejor con técnicas diferentes pero bueno este acá una imagen medio dramática pues bueno de pacientes que estaban en el hospital en el manicomio general general de la castañeda que bueno tenía su sección para pacientes este para menores de edad sección para niños y sección para para mujeres y sección para epilépticos y sección para pacientes este violentos y sección también para pacientes privados o sea los que la familia podía pagar como de manera más constante la atención para sus pacientes porque tenemos que decir que bueno también parte de la historia del tratamiento de los pacientes psiquiátricos es también revisar parte de la historia de diferentes modos de atención algunos de los cuales como en el caso de los hospitales psiquiátricos pues tenían luego esta situación de que regularmente en muchas ocasiones al ver que el paciente se podía quedar ahí pues luego resulta de que la familia se hacía perdediza y a final de cuentas les digo esta historia de la evolución de la psiquiatría durante algún tiempo pues fue también la historia de los pacientes que se quedaban abandonados en los hospitales psiquiátricos aunque pues las cosas por supuesto han ido evolucionando y se han ido modificando en algunos casos no tan positivamente como quisiéramos todo mundo pero bueno en términos de la de la línea del tiempo que estábamos mencionando pues ya en la en la UNAM la materia de psiquiatría se empieza a impartir también a principios del siglo pasado y ahorita que estábamos mencionando esta onda de la castañeda pues tener en mente que en su momento pues era el hospital psiquiátrico además del más grande también era el hospital psiquiátrico más moderno y por supuesto donde se utilizaban en su momento las técnicas este más avanzadas de que estaban disponibles por supuesto en ese momento sin embargo bueno también el asunto es que empezó a funcionar el hospital de la castañeda y también en 1910 se presenta toda esta revoltura político social y económica del fenómeno revolucionario aquí en México y entonces bueno este pues también el hospital el manicomio pues sufre las consecuencias del avance pues de la situación social en el país ¿no? entonces bueno este acá están algunas cosas que sucedieron también en el primer en la primera en el primer tercio del siglo pasado ¿sí? y luego este también en relación a que pues ahora está de moda este asunto de la de la orientación de género del del punto de vista de la cuestión genérica pues este aunque ahora pues ya resulta común ver muchas personas del sexo femenino que se meten a estudiar psiquiatría y todas las demás hospitales todas las demás especialidades pues este mencionar ya que estamos hablando de historia pues mencionar que la primera psiquiatra mexicana fue la doctora Rodríguez Cabo que se aventó la especialidad en Alemania pues ¿no? y bueno pues llama la atención porque es una mujer que hace su especialidad en una época relativamente temprana ¿no? 1929 la doctora Rodríguez ya estaba estudiando psiquiatría pues ¿no? en una época donde era difícil que la mujer estudiara incluso medicina ¿no? pero bueno es por el lado de la figura femenina y por el lado de la figura masculina pues no hay que dejar de mencionar la figura del doctor Ramón de la Fuente Muñiz el fundador de la este propiamente incluso hasta de la de la de la asociación psiquiátrica mexicana pues en términos de que fue una figura muy importante en el desarrollo de la misma pero fue fundador del instituto del instituto mexicano de psiquiatría en su momento que en la actualidad pues es el instituto nacional de psiquiatría y que incluso pues ahorita este hasta el nombre del doctor Ramón de la Fuente lleva ¿sí? fue un personaje muy importante en la historia de la psiquiatría le dio mucho este impulso al 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 desarrollo del área del funcionamiento psiquiátrico especialmente en en la Universidad Nacional Autónoma de México pero con todo y todo ya para poquito de la mitad del siglo veinte este se empezaron las actividades para cerrar el el manicomio de la castañeda por eso que les decía ahorita o sea a final de cuentas también la historia de los pacientes psiquiátricos en yo creo que todo el mundo pero muy particularmente aquí en México con la con la presencia del manicomio de la castañeda pues acá ven ustedes ¿no? era pues un mundo de gente el que podía este tener oficialmente como pacientes o sea podía albergar hasta mil quinientos pacientes era una digo originalmente era una hacienda muy grande y se habilitó como el manicomio central pero este por otro lado habría en el propio hospital en el momento en que pensaban cerrarlo pues más de tres mil pacientes o sea imagínense ustedes esa cantidad de gente a la cual habría que brindarle atención entonces imagínense ustedes también la calidad de la atención que se les podía dar que es luego lo que sucede este con el grupo amplio de pacientes psiquiátricos particularmente por lo más graves ¿no? y metan ustedes ahí pacientes con esquizofrenia pacientes con discapacidad intelectual en aquel entonces con una falta de tratamientos apropiados para cuadros como por ejemplo la epilepsia pues había muchos pacientes que ahí este se quedaban pues la familia los dejaba ¿no? o simplemente perdían a la familia por otras razones el asunto es que la situación en ese momento era crítica y en la actualidad pues a lo mejor no estamos tan bien como quisiera digamos pues ¿sí? de cualquier manera pues ha habido diferentes opciones de atención incluyendo la creación de estos sitios que luego se conocen como granjas de recuperación donde luego pues se puede atender a un determinado porcentaje de personas ¿no? y lo que les decía del doctor de la fuente pues bueno relacionarlo con el hecho de que este fue uno de los impulsores también de la formación de los los departamentos de psicología y de psiquiatría en la UNAM incluyendo propiamente ya después de la mitad del siglo XX el departamento de psicología médica psiquiatría y salud mental que hasta la fecha está todavía dentro del campus de la UNAM las instalaciones este propiamente del del departamento pero que en su inicio pues fue fundado por el doctor de la fuente ¿no? y por supuesto en épocas cercanas pues empezaron a instalarse servicios de salud mental en la Secretaría de Salud y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social por aquello de mencionar las cosas que han ido pasando acá en México ¿no? y a lo mejor para terminar por el día de hoy este dejar esto también en mente ¿no? es hasta fíjense acá hasta 1968 que se termina por cerrar definitivamente el manicomio de la Castañeda propiamente con la inauguración un año antes del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y del hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro los dos en la Ciudad de México y también los dos en su momento con instalaciones claro en su momento con instalaciones que eran pues lo más avanzado en esa época acá en Latinoamérica de cualquier forma el hospital Fray Bernardino sigue siendo el hospital psiquiátrico más grande de Latinoamérica pues bueno también hay que tener en cuenta está en una ciudad que tiene un chorro de millones de habitantes mencionar aquí que en el 64 se llevó a cabo esta operación Castañeda o sea las acciones tendientes a terminar por completo con el funcionamiento del manicomio porque muchas digo muchos pacientes a pesar de que el manicomio ya lo habían cerrado desde 20 años antes pues seguían ahí en el mismo en el mismo predio del manicomio y entonces bueno ya fuera que algunos los trasladaran propiamente al Fray Bernardino Álvarez o a otros que los empezaran a trasladar a las granjas que empezaron a estar disponibles pues bueno es un un evento que podemos considerar como importante en el desarrollo pues de la psiquiatría aquí en México ¿no? y decir pues de pasadita que durante toda la primera mitad del siglo 20 pues la la tendencia era como fue durante muchos años y digo inclusive desde muchos siglos antes pues a lo mejor la tendencia era tratar como de aislar a los pacientes psiquiátricos y ponerlos en un solo lugar donde pudieran estar propiamente recluidos ¿no? o encerrados este pero con el paso del tiempo en las últimas no sé seis siete décadas pues la la tendencia ha sido más bien a tratar de hospitalizar menos a los pacientes dentro de lo posible en el sentido de que las hospitalizaciones sean exclusivamente para tratar de instaurar un tratamiento farmacológico que sea de utilidad de resolver las crisis agudas después de enfermedad que se presentan en los trastornos mentales y luego tratar de que el paciente funcione lo mejor posible fuera del hospital lo cual se ha ido logrando digo en el seno de su familia o en áreas donde no tenga que estar recluido todo el tiempo que bueno les digo a lo mejor no estamos tan bien como quisiéramos en en términos de la atención que se que se proporciona a las personas que tienen trastornos mentales graves pero si se ha ido mejorando poco a poco sobre todo por esto que les pongo acá al principio en 1959 aparece este medicamento que se llama clozapina que es un antipsicótico atípico y más o menos por la misma época unos 4 5 7 años antes empezaron a aparecer antipsicóticos típicos y la clozapina es el primer antipsicótico que tiene estas características que luego se conocen actualmente como atípicas esto es les había mencionado con los antipsicóticos típicos muy comúnmente nos encontrábamos que los pacientes tenían reacciones sobre todo neurológicas especialmente del tipo de síntomas extra piramidales y la clozapina no producía estos síntomas extra piramidales no se reportaban distonías tardías con 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 la con la presencia de clozapina no se reportaban episodios de disquinesias este fue una mejoría en relación con los antipsicóticos anteriores a la aparición de la clozapina nada más que luego se percataron de que hubo reportes de que la clozapina causaba cuadros de agranulocitosis en algunos pacientes entonces se dejó de emplear durante algún tiempo pero también hay que mencionar digo por eso es históricamente relevante también porque a pesar de que ya tiene muchos años que se 60 60 años que se que se que se puso a la disposición de la de la comunidad médica para poder emplearla luego se dejó de utilizar durante varios años y en las últimas décadas se ha vuelto a poner este a la disposición del médico este medicamento clozapina para tratar a pacientes sobre todo como decíamos pues es un antipsicótico para pacientes con cuadros psicóticos que luego no responden a los tratamientos que están disponibles o que han estado disponibles también últimamente esto es un cierto porcentaje sobre todo de pacientes con esquizofrenia que no responden al tratamiento con los antipsicóticos atípicos disponibles como olanzapina risperidona ketiapina este puede que si respondan al tratamiento con clozapina entonces en la actualidad es una opción válida es una opción que se puede emplear nada más que hay que tener ciertas precauciones cuando uno decide emplear clozapina en algún paciente sin embargo ahorita está disponible se puede utilizar y este hablaremos de ella con más abundancia cuando revisamos el capítulo de farmacología específicamente la farmacología de los antipsicóticos entonces es importante la clozapina por esa situación pero también un poquitito después aparece el diazepam en 1963 ya desde 1960 el laboratorio Roche había este descubierto un familiar de la del 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 diazepam que se llamaba pues si se llamaba porque ya no hay disponible se llamaba este cloro diazepóxido y el cloro diazepóxido también estaba disponible con este un efecto también muy similar al del diazepam o el famoso valium como es un nombre comercial original este y entonces también se abrió otro episodio importante en el caso del tratamiento de los cuadros emocionales o mentales o psiquiátricos o como ustedes les quieran decir entonces es importante la segunda mitad del siglo veinte porque en los años sesentas empiezan a aparecer antipsicóticos que son realmente efectivos digo antes de esta época que estamos mencionando aquí pues era la época de de las camisas de fuerza y de que ahora si amárralo y mételo al cuarto con colchones y está muy agresivo aparecieron los antipsicóticos y santo remedio la inmensa mayoría de los casos de pacientes por ejemplo muy agitados o muy agresivos que se tenían que manejar con medidas físicas digo literalmente que se tenían que amarrar pues literalmente se acabó y entonces ahora este puedes administrarle algunas dosis de cualquiera de los antipsicóticos que están disponibles en la actualidad y entonces no vas a necesitar restringir físicamente al paciente lo cual pues ya es un beneficio y por eso es históricamente importante entonces eso en cuanto a los cuadros psicóticos y por otro lado la aparición de la familia de las benzodiazepinas les digo el abuelito de las benzodiazepinas pues es el clorodiazepóxido excelente como ansiolítico y tranquilizante y este unos añitos después del clorodiazepóxido pues aparece el diazepam que funciona también excelentemente bien como ansiolítico igual que el clorodiazepóxido entonces digo porque es importante conocer que aparecen las benzodiazepinas pues porque antes de las benzodiazepinas este los medicamentos que estaban disponibles para tratar la ansiedad tenían un perfil de efectos secundarios mucho más tóxico y además este tenían un rango de seguridad mucho más estrecho que el que nos podemos encontrar con las benzodiazepinas es decir las benzodiazepinas son eficaces para tratar la ansiedad y no tenemos que estar con el jesús en la boca de que se de que se nos vaya a pasar la dosis y el paciente y el paciente tenga este un acceso fácil a una dosis letal o sea con las benzodiazepinas mientras el paciente se las toma antes de que llegue a la dosis letal ya se quedó dormido y entonces eso proporciona mucha seguridad en cuanto al empleo de las propias benzodiazepinas y entonces en la actualidad son como la opción inicial para el tratamiento de cuadros que estén caracterizados con una angustia intensa entonces son excelentes ansiolíticos funcionan bien como sedantes además de ansiolíticos en algunos casos también funcionan como hipnóticos ciertas familias de benzodiazepinas son bastante buenas para la cuestión de causar somnolencia y todavía más funcionan como anticonvulsivantes entonces les digo históricamente es importante tener en mente estos años del siglo pasado porque hubo como este eventos que propulsaron realmente vaya la manera o las opciones que tenemos por ejemplo en el área farmacológica para poder atender ciertas cosas que luego son muy comunes y que causan mucho malestar en este caso hablamos por ejemplo de los cuadros psicóticos verbigracia la esquizofrenia o en el caso de las benzodiazepinas pues hablamos de los cuadros de ansiedad aunque pues hay que tener en consideración pues si estás psicótico y este escuchas voces que te dicen cosas feas o estás pensando que la gente se te voltea a ver y te ve con malos ojos o que tiene malas intenciones en este sentido pues de que la persona está alucinando o tiene este ideas delirantes luego en ocasiones eso también genera que el paciente con cuadros psicóticos esté angustiado ¿no? entonces bueno pues no es nada raro el poder combinar diversas familias de medicamentos para tratar por supuesto diversos trastornos que luego tienen síntomas afines ¿no? digo igual puedes tener ansiedad en un ataque de pánico por otra razón o por otra causa digo como en el caso propiamente de tener un trastorno de angustia pero luego la gente que sufre de episodios psicóticos pues también sufre de angustia entonces luego pues a lo mejor hay que agregarle al tratamiento de su antipsicótico pues alguna benzodiazepina porque pues no es justo dejarlo que siga todo angustiado entonces bueno ese tipo de detalles ya en cuanto al tratamiento específico en uno y otro caso pues ya lo iremos viendo con detalle más adelante pero por hoy yo creo que ahí le dejamos a la presentación y en caso de que tengan alguna pregunta pues ahorita tenemos un poquito de tiempo entonces ustedes digan si tienen alguna pregunta ahorita yo tengo una pregunta en torreón ¿cuándo tenemos manicomio? ¿dónde? en Tampagos creo que a ver que se enterró en ahí manicomio ah bueno primero ya no se llaman manicomios ¿verdad? es el nombre tradicional hay que decirles hospital psiquiátrico o hay que decirles clínicas de salud mental ¿verdad? digo porque luego se vive en gacho pues vamos a llevarlo al manicomio pues bueno digo como decíamos la nomenclatura se ha ido modificando este si hay una clínica de salud mental por lo menos aquí en torreón ¿sí? es este pero es particular nada más está el centro vida bueno se llama así se llama centro de salud mental vida y está ya en la colonia aviación ¿sí? y como les decía ahorita pues regularmente se reserva para casos que requieren internamientos cortos breves para instalar el tratamiento y luego ya se deja salir al paciente pero no deja de suceder lo mismo que les estaba diciendo que pasaba en el hospital de la castañeda pues hay gentes que pueden tener los recursos para mantener ahí su paciente durante mucho tiempo ¿no? pero en general pues son internamientos breves se medica al paciente y luego ya se regresa con su familia lo que sí hay muchos aquí en Torreón varios son lugares de estos que luego les denominan anexos ¿no? o sea igual que siempre han recibido este nada más que en los anexos regularmente aceptan personas que además de tener alguna variedad de trastorno psiquiátrico va asociado con consumo de sustancias pero este al no haber otras opciones pues muchas veces personas que tienen trastornos donde incluso no hay consumo pues terminan en alguna en alguna de estas instituciones que atienden propiamente a personas que tienen este problemas de drogadicción pero sí pues ese es el que está el centro mental el centro vida de salud mental aunque este cuando las personas tienen este ¿cómo se llama? tienen seguridad social o sea o tienen seguro social o tienen ISTE en ocasiones que requieren internamiento los envían ya sea al hospital psiquiátrico de la ciudad de Durango o al centro de salud mental que está en Saltillo y en el Inter también hay un hospital psiquiátrico en Parras de la Secretaría de Salubridad entonces cuando ya no hay opción aquí en la ciudad pues los pacientes se trasladan a cualquiera de estos sitios en caso de que se requiera no sé si te contesté más o menos bueno entonces si les parece le seguimos el lunes ¿no? vamos a ver si ya revisamos bueno pues el lunes veo a ver qué vemos ¿sí? sí ya con más calma ok gracias gracias doc hasta luego gracias doctor lunes gracias hasta lunes gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos